bienvenidos una vez más a otro vídeo review aquí en este maravilloso canal fin de semana mira yo me estoy acostumbrando a hacer un vídeo aquí random y mira yo no me quejo la verdad y nada hoy hablaremos de una adaptación que salió recientemente la novela es española y la película es del mismo país y es todo lo que todos conocemos antes de comenzar directamente que son like suscríbete y comparte y todo ese tema así no siento tenía que hacerlo mira no lo siento aquí hay que hacer las cosas y no arrepentirse así que por favor también con educación pega tu like suscríbete y comparte para que este canal vaya siguiendo hacia arriba así que bueno ahora sí el nombre de la película apocalipsis z el principio del fin y es no sé no sé es un poquito bien pero poquito mal creo que la primera hora de la película es bastante chula bastante nítida y la segunda mitad de la película como que cae cae estrepitosamente y antes de comenzar quiero que nos enfoquemos en este póster que es un póster en mala calidad porque ni siquiera hay un póster hd de esto y díganme cuál es el bueno lo que más resalta aquí aparte del gato porque yo sé que muchas personas van a ver la película por el gato pero qué es lo que más resalta del póster para comenzar así la moto verdad creo que miramos la moto así que tú estás pensando bueno si trata de apocalipsis tratará sobre obviamente zeta es por zombie y bueno el tipo se la va a pasar en carretera que tengo un comentario bastante gracioso sobre eso aunque no sé si será tan gracioso y bueno es básicamente será como una especie de road movie escapando de los zombies pero la moto sólo se utiliza como 15 minutos en la película y yo me quedo pensando ok entonces para qué carajos tú me pones tú me pones la moto en el póster promocionándome esto y hay otro póster por ahí también que también utiliza la moto entonces me quedo por por qué utilizaron la moto no sé si fue para despistar porque les pareció cool un motor rockero así que bueno lo diré directamente ahora la película me da muchas vibras el juego de days gone pero pero increíble o sea yo me estaba viendo la película y decía como que ok esto tiene que ver con days con realmente no tiene que ver nada con days con pero la parte de la moto y hay una parte que también está como en medio carretera como escapando de algunos zombies como que me dan como que mucha impresión de que os que hay os que hay ok esto como que se me hace mucho parecido de eso aunque me también me gustaría jugarlo no lo ha jugado pero mira no sé como que me dio mucha mucha vibra de eso entonces hablando ya un poquito más de la película como dije la primera parte la primera hora porque dura dos horas casi una hora 58 la primera parte de la película creo que está bastante chula hasta un punto donde creo que la película como que va hacia abajo y realmente es un punto que lo marca bastante bastante fuerte porque realmente es un susto y realmente si esta película te tira jumpscare sacada rato si realmente tú no te asustas es porque tú tienes un problema de reflejos prácticamente si te lo digo así que mira vamos a hablar directamente de lo que es esta película así que comenzamos con que este este señor aquí tiene una una mujer con la cual bueno la mujer como que tiene como problemas con él porque están peleando de que no sabe si o sea porque él no sabe si quiere tener un hijo todo el tema entonces la mujer termina muriéndose en lo que es un accidente de de tráfico si o sea no han pasado 10 minutos y ya realmente aquí tenemos el primer muerto y ni siquiera por una mordedura la cosa es que pasa un año si así te lo ponen directamente pasa un año y hay algo curioso porque este hombre se levanta por las mañanas y ya su televisión está prendida y es como que ok quien estaba viendo aquí la televisión estaba prendida de esta noche no sé qué está pasando y hay algo muy curioso y es que están hablando de una especie como de d de pandemia o por lo menos encierro nuevamente de que están cerrando las fronteras de europa y yo me quedo pensando ok entonces en este mundo no existe el cobito por lo menos el cob y lo bueno por lo menos lo intercambiaron con esta especie como de virus pero no realmente el cob y existe o por lo menos existió y directamente nos damos cuenta de que vivimos en un mundo por lo menos en este mundo vivieron dos horribilantes sucesos que fue el kobe y luego está esta enfermedad que tiene un nombre bastante raros creo que son como tres letras solamente es como que bueno vale como que no no se mataron mucho y tampoco he leído la novela así que tampoco voy a hablar como si fuese una especie de digamos de comparación que imagino que claro obviamente hay cosas que son fieles como por ejemplo a que se dedique el personaje realmente el rumbo que toma pero imagino que hay otros momentos donde se toma unas libertades que imagino que es para la segunda mitad porque realmente la película es donde cae estrepitosamente creo que para mí no me gusta mucho entonces la cosa es que se desata lo que es todo esta esta pandemia zombie y están evacuando tenemos que decir una vez más que estamos en españa y evacuando toda la zona en la que él está y él se queda aquí en su casa esperando porque su hermana está casado con un militar y lo están llevando a las islas canarias como eso es un sitio digamos zona segura y es algo que tengo que mencionar para el final porque la película es bastante predecible o sea si si ya tú te has tirado como que 200 películas zombies que ese también otro problema es una película que a pesar de que puedo decir que la primera parte es bueno la segunda es como que medio meh o sea no trae nada nuevo a lo que es este género de zombies que también es un género sumamente explotado y para que algo como que te haga digamos mera digamos interés a tu decir ah mira que interesante como que es muy complicado porque como digo es un género que ya o sea yo creo que se ha visto todo todo y creo que lo último que ha sido como que sumamente sorprendente fue creo que la película del 2019 coreana de train to busan creo que fue como que el último intento que fue como que los hombres los zombies si son cool pero realmente esta película es como que no sé he visto críticas mixtas de que es bien es mal y realmente como que entretienen tampoco es como que sobresale mucho bueno la cosa es que él se queda en la casa porque con la promesa de que su hermana lo va a ir a buscar y bueno realmente no lo va a buscar directamente él se queda como que registrando por todos lados aquí en estas en esta en esta pequeña como que no sé vecindario en el que él está revisando casas día tras día realmente como que no encuentra nada hasta que se encuentra con una señora como que le va marcando como que los diferentes sitios donde puede encontrar comida y como que se abastecen un poquito algo que marca mucho la película es el tema de que es una situación aislada y digo aislada porque realmente no es como que todo el mundo se murió sino como que todo el mundo como que fue evacuado de esa ciudad entonces él tiene como que la total libertad aquí de pasarse por donde sea pero también te tiene como que esa tensión de realmente de cuando aparecerán los zombies los zombies aparecen de vez en cuando que también es otro tema lo solo trema otro tema que los zombies aquí no tienen como que unas reglas específicas simplemente es como que ok mira apareció el primer zombie y como que no te damos como que ninguna regla solamente nos dan la parte de que se puede como que contagiar en menos de no sé un minuto ya tú como que a la mordedura ya estás como que transformado pero realmente no te dan como que ninguna regla como digo o sea no trae como que nada nuevo simplemente como que mira es una película de zombies y ya tú sabes que si te muerden te conviertes en zombie y realmente como que no agrega mucho es como que dan por sentado de que realmente como que ya es así y también te ponen aquí que son corredores lo cual lo hace un poquito más digamos interesante momentos de escapada la cosa es que reciben una llamada como de radio en el que o sea los llaman a un sitio determinado para ir a tierra por lo menos a las islas canarias o por lo menos un sitio seguro donde hay más refugiados que están en ese sitio entonces él y las ancianitas se ponen como que en marcha para allá y aquí llega un momento que es un poquito pesado para mí en estas películas que son como que no sálvate tú y todo el tema no que la vieja está no 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 directamente fue como que mordida y fue como que no salva de tú y yo me quedo atrás no directamente creo que la viejita se hizo la automatación que fue bastante como que lol que realmente o sea o sea yo entiendo que la anciana está como que parapléjica y no pueda como encaminar pero imagino que puede llevarla sentada y ya como que dijo no yo soy una carga y directamente como que amaneció muerte imagino ni siquiera sé cómo se murió o sea estaba acostada le dejó una nota imagino que algo se bebió se cortó las venas no sé lo que hizo la cosa es que nuestro querido amigo se va y aquí ocurre una escena que me recuerda mucho a days gone que es él como que escapando en una especie como de 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 bosque así como perseguido por estas hordas de zombies que realmente de ok eso está bastante bastante guapo pero realmente es como que lo último interesante con la moto pero como digo o sea él encuentra la moto en una de las casas vacías y con ella como que se va moviendo un poquito más rápido por el vecindario luego ocurre la parte de que la llamada de bueno por lo menos una llamada de auxilio luego se pone como que en plan con la viejita y dicen ok vamos para allá y directamente como que el otro día se muere y ya como que él se va y se mete como en carretera y ya hay directamente como que choca la moto no aprende más porque él es estúpido en vez de frenar se tira con todo y la deja como que tirar ahí directamente como que él se mete a lo que es el 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 bosque este como que ahí intenta perder a las a las personas de como digo o sea para intentar salvar un poquito o sea la parte en la persecución es es bastante bastante chula y por eso realmente es como que mira vale como que te doy el aprobado palabras más palabras menos historias más historias menos la cosa es que él llega a una especie de cómo se llama esto como un muelle donde hay barcos que supuestamente él va en esa dirección porque el sitio donde tiraron la llamada de emergencia es en alta mar la cosa es que él tiene un barco ahí que también el barco se lo llevaron o sea cuando él va al muelle la primera vez claro son las escenas iniciales el muelle está llenísimo y obviamente cuando él va aquí no hay nada y este es el momento en el que la película toma un rumbo bastante digamos malo yo te dije que hasta aquí como que la película iba bien o sea tampoco te estoy contando una película que va al oscar pero es una película que está llena de tensión es una película que te llena de inseguridades que tú te quedas pensando ok en qué va a parar esta película porque tú estás solo aquí y es como que no sé como que no te veo escapatoria y realmente se hace emocionante porque realmente él se ve como que tiene ganas de vivir no es como que esté típico de que en este punto apocalíptico apocalíptico de que intenta sobrevivir simplemente porque si realmente tiene una especie como de bueno tiene la promesa de su hermano y también quiere encontrarse con su hermana así que directamente esto que es que esto me recuerda mucho de is gone realmente no es con la hermana que no es con la hermana me llega me llega como que ok bueno calémoslo calémoslo la cosa es que él agarra un barco que es bueno un barco en un yate un velero esas cosas que está como que hay como que a la deriva y él va a parar y aquí hay un momentazo bastante lol que es un bebé zombi yo creo que nunca había visto un bebé zombi en una película y si lo ha visto no recuerdo dónde pero si tú sabes dónde hay otro bebé zombi en la historia del cine por favor escriba aquí los comentarios pero es un bebé muy muy feo que creo que lo dejaré al final o sea si quieres ver el bebé me queda todo el final porque lo voy a dejar en la plantilla está que siempre dejó al final con con toda la bueno ya saben al final al final pero bueno la cosa es que después de ahí como que él se va en él en otro como en una es que no sé cómo llamarle un barquito de estos a una lancha ese es el nombre de lancha y se encuentra con un barco ya que tú te quedas como que ok este barco está comandado por rusos y son rusos que realmente como si creo que nosotros no son alemanes no son rusos que tienen como que una pinta como que no tan bonita que te quedas pensando ok aquí recurrieron a la típica de que ya comienzan a hacerse como que los bandos y como que las personas malas que quieren como que reprobar un sitio y como que simplemente como que agarra las mejores personas porque directamente eso es lo que hacen o sea a él le dan como que cabida porque dice que él es ingeniero a pesar de que también él es abogado y lo dejan como que viviendo en el barco en esa misma noche ven como que se acerca otra lancha con un supervivientes y el otro día como que él se queda hoy pero yo lo vi supervivientes anoche y como que mira no hagas preguntas y cállate la boquita y se agradecido y nos damos cuenta de que realmente como que ellos se toman como que las pertenencias de ellos y si no son como que necesarios para el equipo directamente como que los matan aquí conoce a otra persona que es quien va lo va guiando por todo este por todo ese sitio porque como digo o sea no hablan español solamente uno y con él se escapa que también con escena un poquito medio no sé súper súper difícil de convencernos porque primero está como que tenemos que escaparnos y aquí porque mira podemos llegar a un hospital que tiene un helicóptero que también él se saca él se saca esa información del nabo porque que te que te asegura a ti de que es cuando tú vayas en su hospital ese helicóptero va a estar ahí no es como que a no tengo un helicóptero privado donde podemos escapar e irnos a las islas canarias no directamente es como que vamos a echarnos la aventura pero realmente como que no te lo dicen así pero él dice como que si mira con seguridad vamos a llegar allá y vamos a encontrar este este helicóptero la cosa es que el tipo le dice mira no yo no quiero problemas luego un poquito más tarde nuestro protagonista va buscando en el bar que se topa como que tiene rehenes o sea las personas que fueron en lancha ahí y hay como que se arma una especie de pelea y el tipo dice mira que si ya vámonos de aquí porque queremos vivir y es como que bueno vale súper complicado y bueno la cosa es que se escapan sin mucho problema al amigo le pegan un tiro porque es medio tarado se queda como que de pie disparando a la nada mientras le están disparando y bueno la cosa es que ellos llegan a tierra con un auto que realmente tampoco sabemos dónde consiguen donde consiguen el auto y llegan a lo que es un hospital que este hospital es el momento digamos catarsis del personaje porque como ya dije al inicio su esposa murió entonces ellos llegan al mismo hospital al mismo hospital por favor que me tranco al mismo hospital donde su esposa murió porque supuestamente no murió en lo que fue el accidente murió en una cama ya dentro del hospital y aquí él tiene como que es un momento de que así como que tengo que dejarme sentir claro él conoce a dos mujeres aquí ya tres niños van tres niñas que están ahí porque se murieron los padres eran doctores y como que lo están cuidando hay que realmente como que bueno es un poquito un poquito extraño que volviendo la parte de la mujer yo no recordaba en este momento que él tenía mujer literalmente o sea la película como que está como que tan desordenada en formas de que no conecta tanto las cosas simplemente como que la mujer se murió para dar un motivo el protagonista de que tenga su gato encima y que no esté solo pero realmente como que no tiene como que mucho hincapié entonces cuando habla con las señoras es como que si hay que dejar ir para poder como que sanar y eso es algo que tenemos que vivir con nosotros eso es como que nuestra nuestra carga yo me quedo así porque porque él se le murió la mujer realmente como que él no se siente triste en ningún momento él simplemente se siente como que apurado por llegar a ver a su hermana la parte del duelo creo que ya la olvidó bastante y realmente como que aquí como que la rescata porque dice como que mira se me olvidó a mi esposa y como que sí tengo que mostrar un poquito serio realmente aquí no pasa mucho más él tiene varios enfrentamientos con zombies aquí están como que bueno más más somenillo y me encanta mucho que las habitaciones están coloreadas hay una que tiene una iluminación amarilla luego tiene una iluminación roja la otra una iluminación verde porque imagino para hacerlo un poquito más vistoso a la vista porque realmente aquí no hay mucho que ver y algo gracioso y algo interesante bueno interesante si te parece a ti pero es que cuando traen el amigo como que aparece una doctora dice como que si yo yo puedo ayudarte y la doctora viene luego de hacer la operación de sacar la bala y dice como que si tu amigo está bien y luego se hablan hablan de que en el hospital si hay un helicóptero porque si había un helicóptero y que los puedes sacar de ahí entonces para la parte final ya porque los los rusos van a buscarlos al hospitales algún tiroteo y todo el tema el amigo el del balazo no aparece hasta el final es como se olvidaron de él es como que mira lo traigo sácale la bala y no vuelve a aparecer más nunca que yo hasta me olvidé del personaje cuando dijeron tu amigo sabe pilotar un avión pero un helicóptero yo me quedé que amigo yo a verdad el que trae un balazo de verdad aquí se olvidan de los personajes de las tramas se olvidan de muchas cosas y creo que por esa parte es como que mira es un descuido aquí como que bueno más somenillo la cosa es que ellos tienen problemas para llegar a lo que es el el helicóptero porque aquí hay bastantes zombies y ya sabemos lo típico de que hay un enfrentamiento y la trama bueno la trama no como que los obstáculos y las trabas en la traba no la trama y como que mira realmente no te voy a contar mucho porque o sea es que que no hay mucho sea lo mismo disparar escapar de zombies disparar la cosa es que yo sé se meten como una especie como de hacen una especie como de barrera de de celdas con unas cajas que encuentran ahí que también se vio al principio de la película con él está viendo en tiktok imagino no sé por qué instagram eso no parece pero parece como que él ve un tipo como que armando una especie como de reja con metal y realmente como que eso como que tiene su utilidad aquí al final donde él va ellos como que arman una especie como de de celdas con cosas metálicas se encuentran ahí en el hospital y de ahí se acercan a lo que es el el helicóptero los rusos vienen y como que bueno aquí como que los rusos como que matan a todos los zombies que están ahí que es algo es algo raro porque hay dos puertas verdad los los rusos aparecen por una puerta y matan todos los de esa puerta pero los que están por la otra puerta que están casi a la al mismo acceso como que no corren hacia ellos es como que se quedan parados en la puerta en una de las puertas como de o sea son rejas prácticamente entonces como que si se están viendo y es como que se quedan parados ahí y no van a atacarlos lo cual es bastante conveniente en cierta cierta forma y otra cosa también es que mientras los rusos están disparando hay zombies que salen corriendo como huyendo de las palas que yo me quedo pensando porque hay zombies hay zombies huyendo de las palas no son personas si tú te fijas bien no son personas y es como que porque los zombies tienen conciencia tienen tienen sentido de muerte aquí a pesar de que ya están muertos o sea no entiendo mucho esa parte la cosa es que el protagonista abre otra vez la puerta donde están los zombies por donde pasaron y aquí como que se arma un enfrentamiento de los hombres y termina matando a los rusos aunque los rusos pudieron acabar con otra horda pero aquí no pudieron y bueno los los todo el mundo se va como que en el helicóptero y final feliz y aquí tenemos lo que todo el mundo esperaba que es la parte que yo me quedé como que ya lo voy a venir y es que él se puede comunicar con su hermana y él está como que si estoy aquí en un helicóptero con un tipo y otra señora y tres más y tres niños más que vamos a las listas canarias es como que no no vengas a las listas canarias aquí no no y aparecen como que dos aviones en el aire que imagino que van a bombardear todo tipo raccoon city y nada la película termina ahí y es como que bueno el principio del fin porque imagino que no van a hacer una secuela o sea con esta con esta película tan tan me al final que mira yo imagino que sí porque quizá o sea no sé quizá quizá pueda remontar por una secuela pero realmente no 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 le veo como que mucha mucha piscina hacen yo me la miraré a gustísimo pero si no pero ya se veía venir es una película que como digo sea es predecible desde el principio porque es como que así su esposa perdón su hermana su hermana se va a un sitio que es sumamente seguro y realmente como que no tenemos respuesta de ella o sea realmente como que no tienen señal es obviamente porque no hay wifi en ese sitio de ahí donde están pero realmente yo me quedo pensando si realmente será seguro realmente al final no era nada seguro para mí tiene muchas referencias a lo que es de last of us days gone al final aquí con raccoon city con el avión y todo el tema salí helicóptero yo me quedé como que qué te digo o sea no no sé no es una película yo diría que mala pero si es una película que va bajando va bajando y no sé creo que a partir del bebé a partir del bebé es para mí donde cae la película porque para mí es como que ese bebé marca como el antes y el después como que la parte buena como que se acabó porque como digo sea antes de él y antes de él ir aunque gracias antes de él ir al barco hay mucha tensión en esa escena o sea todas las escenas que le está viendo antes en su pueblo que realmente como que no tiene comida no sabe qué hacer hay mucha tensión pero luego de ese convierte como una película totalmente diferente con facciones aunque realmente hay una sola facción y no sé se vuelve más como una especie de de que hay que mover un poquito más la trama y como que buscarle un poquito más de dificultades no se siente como que muy muy conectada de lo que es la primera parte aunque no digo que esté mal pero realmente como que se siente un poquito menos trabajado y no sé es entretenido o sea no no le voy a pedir mucho tampoco una película de zombies porque realmente o sea como digo no trae nada nuevo pero tampoco es como que un aburrimiento constante y partes de la segunda mitad que son como que por qué yo estoy viendo esto quizás si tú le restas algunos 15 minutos de la película como que va un poquito más libianito tampoco sé si si la edad si la novela o sea tocará todos estos puntos imagino que es un poquito más extenso todo el tema pero me gusta algo de la película es que realmente no es un zombies y zombies y zombies también es como que un poquito más emocional por la parte del protagonista que realmente es también es como que muy típico de que el protagonista lleva como una especie de carga emocional pero no sé no sé esperaba que esta película como que me sorprendiese de alguna forma realmente como que no lo consiguió con consiguió no lo consiguió que me pasa pero no sé o sea de puntaje creo que le daré un 6 o sea no es como que ni bien ni mal es como que bueno me hay más o menos la verdad de nuevo no simplemente porque me timaron con la moto directamente o sea si no fuese por eso o sea yo creo que la película para mí es un es un chulo y me encanta que también en el postre hay un puente arriba como si fuese como casi voy a correr carretera y un puente llegará a mi destino no es realmente es una una babosa así que nada dejaré este vídeo hasta aquí porque entonces se me hizo bastante bueno ya pasé de los 20 minutos espero realmente que te haya gustado pegarle like si te gustó escribe que los comentarios que te pareció la película si también te atimaron a ti con el tema de la motocicleta o si te gustó o no que también vi como que ay dios también vi que hay personas como que no no le gusta mucho este tipo como de de películas orientadas a lo que es el lenguaje español si es bien críticas así como que no me gusta mucho el lenguaje como que o sea el idioma desde españa como que no es así pero claro latinoamérica tenemos otro acento y realmente hay un punto que tengo que decir de esto y es que las actuaciones están bien y claro o sea un poquito en el idioma es que las actuaciones es un poquito como que mecánicas un poquito como que no sé eso es algo que también me olvidé decir es que también las actuaciones no son como que tan perfectas cumplen su función pero tampoco son como que muy que a veces como que mira estoy leyendo muchas veces y otras es como que ni si queda me creo lo que estoy diciendo así que no se escribe que los comentarios que te pareció todo así que nada la que comparte suscríbete te recuerdo que mi novela el mito del elegido está disponible en múltiples plataformas digitales un enlace único aquí en la descripción del vídeo al igual que mis redes sociales y cuál es la moraleja de esta película es que no sé si tú vas a poner algo en el póster úsalo porque realmente o sea no lo haga simplemente porque suelo sea utilízalo de buena manera y si ni siquiera lo vas a utilizar ni siquiera lo pongas porque es que timas a la gente realmente no eso eso no y ya nos vemos en un próximo vídeo 3 2 3 3 4 Gracias por ver el video